Te tengo noticias y creo que son las mejores para ti. Esta es una persona que está en duelo total. Mira la primera carta que salió. Su duelo es total por ti, pero también te dicen que va a venir a luchar por ti, por la relación. Porque dice, esta persona, este mensaje canalizado dice, te tengo noticias. Esta persona tiene la idea de regresar. ¿Y sabes por qué? Porque no ha cerrado ciclos contigo. Por eso y por muchas cosas más. Así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, ¿ok? Hola, hola, mi querido y adorado Pisces. ¿Cómo estás? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Vamos a sacar una serie de cartas y vamos a ir descifrando cada uno de los pasos, cada una de las cartas, porque una carta está al lado de otra. ¿Qué significa para ti o para esa persona en general? ¿Qué te quiere mandar a decir esa persona a través de estas energías? Entonces vamos a empezar. Va a ser una lectura diferente para ti, un poco diferente. Y vamos a ver entonces lo que nos hablan. Empiezo. Las primeras cinco cartas. Mira, pues. Ya esto me está hablando mucho de esa persona. Todas estas cartas son para esa persona. Y mira esto. Ay, mamá, querida. Esto está de verdad, como decir, de muerte lenta. Mira lo que estamos viendo acá. Una carta de la Rueda de la Fortuna, en donde me habla y me dice que todo esto pasó por ley divina. Todo lo que ha sucedido o lo que sucedió en tu relación es por ley divina. Pero mira la mente de esta persona como está. Yo quisiera preguntarte, en todo caso, ¿es que tú crees, es que tú piensas que esta persona está muy feliz en donde está? ¿Por casualidad tú le ves alguna felicidad acá? Están los recuerdos, es cierto. Pero un recuerdo, recuerdos tristes de un pasado alegre. Una persona que está añorando de nuevo, porque sale en toda la esquina, añorando de nuevo ese nido de amor que se perdió entre ustedes. Por alguna situación, alguna razón, algo en particular. Pero una cosa sí te tengo que decir. Y es que esta persona ahora se viste con su energía Jan y esta persona va a tomar la iniciativa de venir a buscarte. Por lo menos es lo que tiene pensado. Porque esto es su pensamiento. Es lo que tiene ahorita pensado. ¿Qué pasa? Que estos son cuestiones de la ley divina. Estos son cuestiones que sucedieron. Esto es por Rueda de la Fortuna. Y probablemente la Rueda de la Fortuna también te esté indicando, te esté diciendo, te esté participando. Que esto quizás no se ha terminado. Que a pesar de los pesares, a pesar de este gran duelo que tiene esta persona, un cinco de copas. Pero fíjate que le sigue saliendo otra carta de copas. En su mente está la ilusión o está el amor todavía para contigo. Al menos así lo cree. Así cree esta persona que todavía te está queriendo. Porque no vale o porque esta persona está así como está. Porque esta persona está así tan abatida, viendo esas copas que se cayeron, que se perdieron, pero que no está viendo que hay dos copas aquí atrás que perfectamente las puede aprovechar. Esas dos copas que está viendo aquí atrás, que las puede aprovechar, son las copas de la reconciliación, de la vuelta, de dar media vuelta y mirar estas copas y decir, voy a ir a donde piscis porque le quiero pedir perdón, o porque quiero recomenzar, o porque quiero participarle, que quisiera volver de nuevo, o que quiero darle o decirle los sentimientos que tengo todavía. ¿Comprendes? Entonces es alguien que poco a poco después de estar en esta lucha con este duelo y por ley divina, por cierto, entonces esta persona se viste con su energía de Jan y con los recuerdos los monta aquí, se monta los recuerdos en el lomo porque quiere venir otra vez a conseguir ese nido de amor que de alguna forma o de alguna manera u otra se perdió. Vamos a seguir sacando cartas. Copas, siguen saliendo copas, siguen saliendo copas. Mira toda la sensación, todas las copas que tiene esta persona encima. Mira cómo está esta persona. Y aquí se está viendo, oye, qué maravilla. Aquí se está notando claramente que aunque todavía no se ha acercado a ti para pedir una reconciliación, no lo ha podido hacer todavía, quizás por miedo, quizás porque le hace falta un poquito más de valor, quizás porque necesita ver muchísimas cosas. Es alguien que sí desearía de nuevo celebrar contigo, materializar contigo muchas cosas. Y mira la carta central, tristeza total. Es una persona que se siente bastante triste con lo que está sucediendo, con lo que le está pasando. Siente una gran tristeza. ¿Y cuál es la conclusión que saca esta persona? Que tiene que venir a hablar contigo. Esto es de corazón. Esto es la parte de su corazón. Quiere venir a hablar contigo porque quiere otra vez entrar en relación. Esto es el regreso. Aunque venga un poquito, digamos, con cierto ego o con cierto orgullo, a lo mejor se tardó un poco para tomar esta decisión, pero esta persona de que quiere regresar, quiere regresar. No voy a decir que ya regresó. Quiero decir que esta persona lo siente en su corazón. Esto está en su corazón en este momento, mi querido Pisces. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Esta persona piensa que sí lo puede lograr. Esta persona piensa que sí lo puede lograr y de hecho lo va a lograr. Es alguien que está diciendo que con este as de pentáculos es todo un sí. Este as de pentáculos le está abriendo la puerta a esta persona para tomar realmente esa gran decisión que tiene y venir a buscarte. Así no te hable, así no te llame, así no te diga nada, así no te mande mensajes. Esta persona lo que quiere es hablar y aquí te lo estamos mostrando, pero esta persona como que no quisiera ya esperar más de la cuenta. Y mira la carta del corte. ¿Viene a qué? Viene a luchar por la relación, mi querido Pisces. Viene con todas las que sean. Viene a las que sean. Viene a llevarse por el medio lo que sea, pero esta persona viene a luchar por ti. Claro, viene a luchar por ti y a llevarse por el medio lo que sea, pero en buena onda. En buena onda. No es que va a juro, va a remeter en tu casa o, ¿qué te digo yo? O se va a meter por la ventana o la chimenea, qué sé yo. De una manera energética te quiero decir que esta persona va a hacer lo posible o lo imposible. No va a escatimar esfuerzos para venir a luchar por la relación. Porque sí que lo quiere, si ya lo tiene decidido, aquí está muy claramente, está tomando decisiones, pero la carta, esta carta de las de Pentáculos está hablando que ya esto es un hecho. Que ya si esta persona se decide hacerlo, va a ser un hecho que esta persona, si se decide hacerlo, no va a tener ninguna objeción de tu parte. Porque aparentemente, por lo que siento, aunque yo no te he leído a ti, pero ya con estas cartas me están como dando a entender que tú también vas a aceptar algún planteamiento, que tú estás en la disposición y estás disponible para escucharle. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces veo que no hay ningún tipo de dudas y las dudas que habían ya se despejaron. Todo lo que había bajo esa ciénaga ya se elevó, ya salió a flote y ya esta persona conoce la verdad y ya sabe que hay oportunidades de nuevo, de rehacer de nuevo este nido. Este nido se rehace como entrando de vuelta a esta persona y saliendo de muchas dudas. Estos recuerdos, ¿cómo los vas a saber tú? Hablando esta persona contigo y haciéndolo quizás sin esperar mucho. Esta persona viene a hablar contigo, viene con esa energía ya, porque verdaderamente se siente muy triste, aunque todavía no te haya hecho ningún comentario. Esto es por ley divina y quiere de nuevo otra vez estar contigo, celebrar contigo y esa es una decisión que prácticamente muy pronto se va a tomar. ¿Por qué? Porque está verdaderamente en una, digamos, en un duelo tal que verdaderamente siente esta persona que a lo mejor ya tú no nada y, pero a la vez, siente que trabajando, que poniendo el pie, que saliendo al ruedo, que enfrentándose a lo que se tiene que enfrentar, hay muchos resultados. Mira, fíjate, yo estoy viendo acá, por ejemplo, que hay, a ver, uno, dos, tres arcanos mayores, quedó un arcano mayor en cada una de las partes, ¿no? De su mente, de su corazón y de su actuación. Pero estoy viendo cartas de copas, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro cartas de copas. Y las cartas de oros, o sea, de el querer enraizarse, en querer hacer realidad lo que necesita hacer, tendríamos aquí una, tendríamos dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas de enraizarse. Esto quiere decir que a lo mejor la gran mayoría de las personas que están acá, que están relacionadas contigo, puedan ser del signo de Capricornio, puedan ser del signo de Tauro o también puedan ser del signo de Virgo, ¿ok? Así que muy pocas espadas vi por acá, muy pocas realmente. Es una persona que no está mucho como pensando, sino que lo que quiere es actuar. Vamos a estar claros. Vamos a ver ahora aquí qué mensajitos también pueden haber aquí. Mensajes de oráculos y dice, mi duelo por ti, efectivo. Y mira, esta es la carta del duelo, ¿verdad? Pues mira, me lo están ratificando. Mi duelo es y solamente es por ti, te lo está diciendo acá esta personita. Seguimos con otra carta. Espero que escuches mis disculpas sinceras. Estoy segura que se las vas a escuchar, Pisces. Sus ojos delatan amor por ti. Vaya pues, qué maravilla. Y aquí dice, llora y sufre en silencio. Estoy súper segura que eso es lo que le está sucediendo ahora a esta persona, sobre todo con esta carta. Esta carta es la del llorar, la del sentirse como un zapato, la de sentirse que ya no tiene esperanza, la de sentirse que perdió el amor, que tres copas se vinieron, se fueron por el río, pero le quedan dos copas aún todavía. Dos copas todavía que tiene, que esta persona no ha visto todavía. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahí está el detalle, ¿no? Mira, aquí, si nos ponemos a ver, llora y sufre en silencio. El duelo está ahí presente para esta persona, y es porque esta persona ve esas copas que se han ido, ese amor que se ha ido por el río, río abajo, sin poder evitar recolectarlas de nuevo, palabra cierta, y resulta que no sabe que hay posibilidades de que esto se pueda dar. Hay muchas posibilidades porque tiene dos copas todavía. Lógico, hay dos copas contra tres. Tiene que luchar, tiene que buscar la manera de recuperarte, y lo va a hacer. Así que vamos a ver ya mensaje canalizado para ti, y vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar, mi querido, mi querido Pisis. Puede ser de la parte de Tauro que pueda venir, o también de Scorpio, y dice lo siguiente, te tengo noticias, esta persona tiene la idea de regresar, ¿y sabes por qué? Porque no ha cerrado ciclos contigo. Esto sí que te va a sorprender, ni te lo imaginabas, pero ahora sí te lo imaginas porque con esta lectura ya puedes entender que este mensaje canalizado mucho tiene que estar hablándome, en pocas palabras, todo lo que te dije. Así que ahí te dejo, pues, mi querido y adorado Pisis con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye. Bye.